Hola, soy Natalia Peñerrera, tengo 41 años, vivo en Quito, Ecuador. Hoy te vengo a hablar de la fibrosis pulmonar. Esta es una afección que afecta a los pulmones, depositándose tejido duro en ellos. Lo que imposibilita que tú respires con normalidad, se te dificulte y cada vez tengas menos control sobre tu respiración. Desde el 2017 fui diagnosticada con esta afección. Para poderme mantener, he tenido que acudir a constantes controles con el neumólogo a terapias de respiración, he tenido que usar medicación y sobre todo también estos inhaladores, además del oxígeno obviamente, que me ayudan a superar ciertas crisis que se ocasionan por el mismo diagnóstico de la fibrosis pulmonar. Si tienes tus pulmones sanos, sabes lo valioso que es tener tus pulmones y moverte libremente por el mundo. Yo hoy en día no puedo moverme sin este aparato del oxígeno porque me falta la respiración, me ahogo, me duele la cabeza, me desmayo. Pero puedo ciertas horas no usar, prescindir de él, pero son pocas horas. Tengo que sí o sí dormir con él. Cuida tus pulmones. Un abrazo.